¿Qué posición tienen ustedes desde la municipalidad ante esta situación? Mira, primero déjame decirte que el decreto que habilita Plusmar es un decreto para un trabajo turístico. Con esa intención entró a Tandil la empresa Plusmar. ¿Y qué significa eso? Es cierto lo que vienen denunciando tanto la empresa Río Paraná como los empleados, como los choferes de Río Paraná, de que se están pisando los recorridos. Y que esto estaría vedado. ¿Cómo es pisarse los recorridos? Claro, van por las mismas rutas. ¿Y en otras ciudades no sucede que hay varias líneas de colectivos que conectan las mismas ciudades? Sí, pero tienen licencias habilitadas. Y cada licencia tiene determinado su cronograma de trabajo y su recorrido. Acá no ha habido un llamado a concesión. Tengo entendido que es así. Correcto. Tengo entendido que es así. Y este permiso turístico, ¿qué implicaría y qué no implicaría? Bueno, supuestamente implicaría que vos podés hacer tráfico de personas que vienen a pasear. No que vienen... Tipo charter. Tipo charter, claro. Exactamente. Este, déjame decirte que en este sentido nosotros del Consejo Deliberante vemos el tema con mucha preocupación. Primero, porque queremos ver, estamos esperando que la Secretaría de Transporte de la Provincia determine la legalidad jurídica de este decreto que ha aparecido, que le ha dado a Plummar la posibilidad de entrar a Tandil con una modalidad de transporte. Segundo, porque la legalidad jurídica tiene que otorgar, equiparar la posibilidad de que todos puedan competir en igualdad de condiciones. Es decir, nosotros del municipio no vamos a permitir, no vamos a permitir, perdón, no podemos intrometernos en lo que es la libertad de mercado. Esto es cierto. Ahora sí, reclamar si vemos alguna actitud que es discriminatoria, fundamentalmente con una empresa como Río Paraná. En este sentido, lo que nos preocupan son las fuentes de trabajo, nos preocupan fuertemente las fuentes de trabajo. ¿Por qué debería de cerrar Río Paraná si se incorpora Plummar en estos mismos recorridos? ¿No da el cupo de gente para viajar en ambas compañías? ¿Cómo es esto? Primero hay licencias establecidas que hay que respetar. Y si no se tiene que iniciar todo un proceso, si no se tiene que iniciar todo un proceso donde se dé por terminada una licencia. Segundo, en este sentido, más allá de la cantidad de gente que hay, Río Paraná ha venido siendo sometida a la falta de subsidios, por lo cual la condición de competencia no es igual. Hoy por hoy no se puede pensar en subir a un micro si ese micro no está subsidiado, porque los costos no le dan. Vos fijate que la Cámara de Transporte de Tandil pelea permanentemente por el tema de los subsidios y creo que viajan todas las semanas a La Plata y a Buenos Aires para ir monitoreando ese tema, para no perder un centavo de subsidio. Bueno, las empresas de media y larga distancia es exactamente igual. En este esquema de mercado en el que vivimos es impensable que una empresa pueda subsistir sin los subsidios. Esto ha llevado, esta falta de subsidios, ha llevado a que la empresa Río Paraná preste un servicio que hoy por hoy no es satisfactorio. Y esto también hay que decirlo, que la empresa va a tener que, de lograr acomodar sus cuestiones económicas, va a tener que también entrar en un plan de reordenamiento, fundamentalmente de prestación de servicios. Esa falta de subsidios con respecto a la empresa Río Paraná tiene que ver con que no han podido cumplir con cuestiones legales necesarias para obtener los subsidios. Mira, en este tema yo creo que nunca se sabe bien si es el huevo o la gallina, Claudio. Permitime que use esta expresión vulgar como para ejemplificarlo. Es cierto que Río Paraná no ha cumplido con sus obligaciones impositivas, pero también es cierto, también no es menos cierto que sin los subsidios es imposible subsistir y además, déjame decirte que Río Paraná tiene una alta carga de pasajes oficiales que se le van pagando cada 6 meses desde la provincia. Entonces nunca terminás de saber si es el huevo o la gallina. Me parece que acá lo que hay que plantear es, primero, la defensa de los puestos de trabajo, segundo, la subsistencia de una empresa de Tandil que tendrá que reacomodarse, no puede seguir funcionando de la forma que está, pero bajo normas equitativas de mercado. Si el resto de las empresas cobran los subsidios, Río Paraná tendrá que tener las mismas condiciones y obviamente también tendrá que cumplir con todas las obligaciones tributarias. Porque creo que con todo lo que surgió ahora y el debate también, la gente está participando mucho, José Luis, de todo esto, y la verdad que están muy desconformes con el servicio que brinda ya hace tiempo Río Paraná. Entonces hay que tener, de repente, si todo esto se acomoda y sigue funcionando Río Paraná y se conserva el trabajo de estos choferes, tiene que estar la posibilidad exacta y concreta de que se mejore el servicio. Te leo algunos mensajes, dice, no defendamos a un empresario que nunca le importaron los pasajeros, lo prioritario es la gente que trabaja en la empresa. Yo por ahí hago una salvedad, sé que al empresario le han importado tanto los pasajeros que en muchos casos, en muchísimos casos, ha hecho que la gente que no tiene dinero para pagar un pasaje viaje gratis. Pero no en un caso, centenares de casos. Por ahí eso no se sabe y eso también me parece que hay que ponerlo en la balanza. O sea, como empresa de Tandil, como empresa de Tandil desde lo social, ¿no? Desde la cuestión, bueno, que va más allá de lo empresarial. No cabe ninguna duda, esto lo que creo que Paola y la Baroni plantean, no cabe ninguna duda que algo tiene que hacer Río Paraná para mejorar el servicio. Pero bueno, nada, en realidad acá viniste vos a hablar, no nosotros. No, está claro que el servicio es deficitario, pero también Nobleza obliga a decir que el empresario nunca le sacó el cuerpo a las cuestiones sociales, siempre ha estado colaborando. Lo dice, no lo digo yo, lo dicen los actores del sistema, lo dice el gremio. El mismo gremio. El mismo gremio lo dice. Entonces me parece que Nobleza obliga a hay que rescatar esta actitud. Obviamente que esto no le quita responsabilidades al hecho de que hay que mejorar el servicio. Correcto. Vamos a ver algunos mensajes más sobre este tema, después cambiamos de tema. Buenos días. El servicio que brinda desde hace muchos años la empresa Río Paraná es lamentable. Los que tenemos hijos que viajan sabemos, salen, pero nunca sabemos a qué hora llegan. Han tenido un monopolio. ¿Por qué no competir? Dice Cris y sus usuarios cautivos. Bueno, más o menos explicó. Yo lo respondo. Sí, pero ahora si querés lo respondés, pero más o menos lo explicó Lavaroni. Buenos días, quisiera opinar. Ah, querés leer alguno que vos tenés por ahí. Sí, no, este también. Quisiera opinar que la empresa Río Paraná es la única empresa que me permite viajar con el carnet de discapacidad. Muchas gracias, dice Patricia. Muy bien. Buenos días. Estoy escuchando la situación de Río Paraná. Espero que esto, que si esto se lleva a términos, que nos vengan a depositar más coches en Palacios al 1.600, tenemos demasiados, bueno, no entiendo demasiado bien cómo viene el mensaje, pero lo agradecemos igual. Bien, aquí también, concejar Lavaroni dice, tal vez el Río Paraná fue subsidiado y el dinero fue a otro lado. No. Y la consulta al municipio le importó los procedimientos de los pasajeros. Ustedes quieren quedar bien con Dios y con el diablo, me refiero, dicen. Bueno, no, la verdad es que por lo menos Moreno, que siempre detalló jamás, pudieron conseguir los subsidios. En absoluto. Nunca pudieron tener acceso a los subsidios, siempre por alguna cuestión o por otra, nunca pudieron tener acceso a los subsidios y eso hizo entrada de empresa en un deterioro profundo. Correcto. Esta es la verdad. Con respecto a la libre competencia, déjame decirte que la libre competencia en lo que es transporte está regulada, está regulada a través de licencias, recorridos y frecuencias. Así como se regula el transporte en la ciudad de Tandil, también se regula en la provincia y también se regula en la nación. Entonces, a esto nos referimos con igualdad de condiciones. ¿No existe la posibilidad de que en caso de que se instale definitivamente Plosmar aquí pueda incorporar a los choferes del colectivo de Río Paraná, José Luis? ¿Han podido charlar de eso? Bueno, esa es una respuesta que todavía está en el aire, que aparentemente yo no tengo información al respecto. Lo que sí, Plosmar es una empresa que tiene su sede central en Buenos Aires, por lo tanto vos deberías ir a tomar el servicio a Buenos Aires, estoy hablando del chofer, ¿no? Claro. El chofer de Tandil. Y creo que las condiciones son bastante diferentes también de los trabajadores de Plosmar con respecto a Río Paraná. Sí, también es cierto, pero no quiero meterme en un tema que es de competencia absolutamente privada y donde uno puede tener una visión distinta desde el ámbito público. Dejame leer más mensajes, así después cambiamos de tema. Dice, no son para vos, tienen que ver con Río Paraná. Sé que los micros no son los mejores, pero el señor Morel es el que mejor te soluciona todo a los discapacitados. Fijate si tenés algún otro por ahí. Yo tengo otro acá, dice, ayer estaba un micro en las cuatro avenidas, Espora, Marcón y Buzón, esperando el semáforo. ¿Sabés qué estaba haciendo el chofer? Secándose la cara con una toalla del calor que hacía. Dice, y de Río Paraná. No sé si tenemos algún otro. Demasiados son los que están en desuso, es un mensaje que venía ya, dice, por favor, estoy escuchando la situación de Río Paraná, espero que si esto se lleva a término no vengan a depositar más coches en desuso, en Palacio 9600, dice. Tenemos demasiados con los que hay, hace que tengamos ratas de todos los colores, gracias por este espacio, demasiados los que ya hay en desuso. Gracias, Claudio. Claudio, dice acá, dice, ojalá pongan muchos plusmar, bueno, ojalá, pero que esto no implique que 120, 130 familias se queden sin trabajo, porque es un tema que a Tandil le complicaría mucho también. Son familias que tienen un promedio de 30 a 35 mil pesos de sueldo. Así es. Es un tema con una situación de edad difícil de incorporarse de nuevo en el mercado laboral. Correcto. Con lo cual hay que tener mucha prudencia en las acciones. Claro, algo que a los trabajadores le excede totalmente, ¿no? Más allá del servicio que se pueda prestar o no, que es el responsable de la empresa, los trabajadores son trabajadores. Y muchas veces se han tenido que hacer cargo de la queja, infinidad de quejas de los pasajeros. Y le ponen una garra. Mirá, a mí me ha pasado... Porque son los que reciben todas las trompadas, hablando vulgarmente... Sí, pero además, déjame decirte que a mí me ha pasado, viajando de La Plata acá, vos sabés que yo hace un tiempo trabajaba en La Plata y viajaba mucho en Río Paraná, me ha pasado que se ha roto varias veces el colectivo y lo han solucionado los choferes. Lo han solucionado los choferes. Entonces, hay que tener mucha prudencia. Yo entiendo el enojo de la gente, pero uno cuando está en un puesto dirigencial tiene que tener mucha prudencia cuando abre la boca o cuando toma acciones. Pasa que la gente también, estamos en 2017, y corresponde que uno pague por un servicio que sea adecuado. O sea, acorde a lo que está pagando. Como corresponde. Entonces, que vos tengas un trabajo y sepas que si el domingo vas, vas a llegar a las 6 de la mañana o a las 7 del lunes a trabajar y vas a llegar. Así es. No que siempre estés dudando si viajar o no por no llegar a tiempo. Así es. No cabe ninguna duda que si puede resistir la empresa Río Paraná, tiene que cambiar, no digo del día a la noche, pero tiene que cambiar el servicio como sea. Como sea. Porque si no, se va a complicar mucho más el tema. Así es. Así es. Bueno, afortunadamente en el Consejo estamos trabajando en distintas líneas, acompañando primero al Intendente Lungui, que gestionó distintas reuniones, una de ellas en la Cámara Empresaria, con todos los actores. Hace unos días, ayer se reunieron en Buenos Aires, tengo entendido, con el Ministerio de Transporte, los choferes. Entonces, por su parte, por su otra parte, el doctor Mauricio de Alessandro también les aconsejó encarar un proceso de amparo a los empleados para ver qué posibilidades hay de sostener esta situación y reencauzarla, reencauzar la empresa. Bueno, se está trabajando y estamos siguiendo atentamente día a día todo lo que va pasando, las novedades que se van dando. Lamentablemente, desde el Consejo Deliberante, nosotros tenemos herramientas para declamar y para atender puentes. Los órganos que deciden en esto están todos en la provincia. Pero bueno, es la tarea que tenemos, la vamos a cumplir. Y previo a hablar a esta cuestión, quería saber cómo es este decreto de trabajo turístico del que habla José Luis. ¿Qué significaría que, por ejemplo, por un periodo nada más va a salir, ahora en verano, turísticamente y después no? ¿Cómo es? Vos sabés que yo hasta hace poco venía ejerciendo la presidencia de Economía. Sí, la cual la sigo ejerciendo, con lo cual... ¿Vos te cambiás a las comisiones que tienen los problemas, José Luis? Sí, en realidad los voy siguiendo. Como el buscador de tormenta. Una cosa así. Con lo cual, hay todavía un montón de reglamentación que desconozco, me tengo que poner al día, pero entiendo que el transporte turístico está relacionado con la capacidad de llevar pasajeros en charter hacia un destino turístico, sin paradas intermedias. Entiendo yo que es así, pero la verdad, mi ignorancia en el tema reglamentario todavía no me permite responderte a ciencia cierta. Bueno, cambiamos de tema. A ver, tenemos varios temas y poquito de tiempo ahora, porque le hemos dedicado y correspondía que le dediquemos bastante tiempo a esto. ¿Se viene para cuándo? Te pregunto, la nueva licitación para el transporte público de pasajeros. Hablamos ahora de los colectivos locales, Tandiri. Sí, la licitación está venciendo este año. El año que viene, 2019, se estaría licitando, por lo cual este año vamos a trabajar arduamente en la confección de la nueva licitación para otorgar la concesión de transporte urbano. Obviamente, vamos a trabajar fuertemente en la recolección de datos que nos permitan mejorar el sistema día a día y que nos permitan visualizar dónde estamos teniendo los problemas para ver si podemos ir dando soluciones integrales. Déjame decirte que el transporte es solamente una parte del problema de tránsito en Tandil. Tenemos el transporte urbano, tenemos los camiones que se está llevando hacia el centro logístico, después tenemos el tema de los vehículos urbanos que nos han invadido el centro. Los camiones se están llevando hacia el centro logístico. Y bueno, la idea es que el centro logístico tenga un lugar donde descansen los camiones. Tenemos camiones desparramados en todo Tandil. Sabés que hay una ordenanza que regula el estacionamiento de los camiones. Que más en el día de ayer, fruto de la nueva venida del encuentro, esa ordenanza hicimos un dictamen anticipado modificándola. Ya en estos días se va a dar a conocer a través de la prensa cómo se ha modificado la ordenanza de estacionamiento de camiones. ¿Tampoco podrán estacionar ahí? Tampoco podrán estacionar ahí, pero hemos sustituido los lugares. Bien. Se han incorporado otros lugares de forma tal de, obviamente, uno tiene un determinado volumen de camiones estacionados, no podés decir alegremente en esta calle no estacionás más, y no le das ninguna solución. Sin más como estamos. Claro, exactamente. Bien, entonces, ¿cuáles son los principales requerimientos que creen ustedes se va a plantear, o requerimientos que por ahí tienen los usuarios, que se van a plantear en la nueva licitación y que hasta el momento no estaban? Mira, para mí, los requerimientos es estudiar minuciosamente, obviamente que seguramente esto lo vamos a hacer con la universidad, estudiar los recorridos para darle un abordaje más científico y no tanto del que nos parece, ¿no? Seguramente el tema de los recorridos va a ser un tema a discutir, y después la implementación, una cosa que a mí me preocupa, ustedes me han escuchado hace dos años que me vienen escuchando, la implementación de distintos sistemas de abono de pasaje. A mí me interesa trabajar este tema, porque lo que nosotros tenemos que pensar es que la persona que usa el transporte urbano es la que más lejos vive del centro de Tandil, y normalmente es la que más necesita del transporte urbano y la que menor ingresos mensuales tiene. Entonces nosotros tenemos que mirar, sin descuidar las cuestiones que tiene que tener el transporte urbano de Tandil, tenemos que mirar esto para solucionar el problema a esta gente. José Luis, ¿y respecto del estudio de costos y del aumento del boleto de colectivo? Todavía no hemos avanzado en este tema, supongo que a partir de los primeros días de febrero empezaremos a trabajar el tema como para ir abordándolo. Pero no hemos charlado este tema. Bien, con respecto al tema de los recorridos que hablábamos de la próxima licitación, se decía, escuchábamos a gente hablar del tema, pensando en que, por ejemplo, no todos los micros tienen que venir de los barrios al centro, sino que tiene que haber recorridos concéntricos generando lo que serían círculos, si se quiere, a determinada distancia del centro. ¿Qué pensás de esto vos? ¿Esto es lo que hay que analizar? Mirá, sí, claramente. Yo no me cierro a ninguna propuesta. Toda propuesta tiene que ir atada de la combinación que vamos a hacer, que tienen que hacer todas las líneas. Además, yo soy un convencido que en la próxima concesión deberíamos tener un combinado universal. Todo depende de cómo es el flujo de cómo se mueve la gente en Tandil. Pero obviamente no me cierro a ninguna postura. Esa es una postura que tenía el concejal Vallerque, la cual es muy respetable y que se va a poner arriba de la mesa y veremos cuáles son los beneficios que esto aporta. Y obviamente también, ¿qué es lo que dice la Cámara de Transporte con respecto a esto? Que son los que tienen experiencia en el tema. ¿Se va a poder homologar, José Luis, todo lo que tiene que ver? No. ¿La sube con la sumo? Sube sumo. Lamentablemente... Ah, sí, con la cabeza para la radio. No, no, no. Lamentablemente, nosotros, el concejal Vallerque ha venido haciendo gestiones, me consta, nobleza obliga a decirlo, que ha estado durante dos años arriba de ese tema, pero no logramos la homologación de los sistemas. Yo creo que por cuestiones de regulaciones del Ministerio de Transporte de la Nación, más que por problemas de sistemas. Lo que sí nos han pedido es que el sistema de GPS, que es el sistema de posicionamiento que te mide los kilómetros, sea de sube. Así que, bueno, estamos analizando en este momento, en estos precisos momentos, estamos analizando esto. Seguramente la semana que viene, semana en la que yo voy a estar de vacaciones, vamos a viajar a Buenos Aires. Perdón, o sea, que va a haber que cambiar... No, 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 no. Pará, porque vos me... No hay que cambiar el sistema. No hay que cambiar el sistema. Pero los GPS en sí... Los GPS sí, porque si no, no nos van a dar el subsidio. O sea, el GPS que va dentro del micro, ese habría que cambiarlo. Aparentemente sí. Sí, la semana que viene el Ejecutivo ha pedido reuniones en el Ministerio de Transporte de la Nación. Yo voy a ir para estar interiorizado del tema, pero aparentemente tenemos que ir hacia el sistema de GPS sube para poder seguir recibiendo los subsidios. ¿Pero no están homologados los GPS que se usan ahora? No. ¿Pero eso no fue una falencia? ¿Pero no está homologado por el INTI? ¿No son GPS homologados? No. ¿Pero no fue una falencia eso entonces? A largo plazo, claro. A la hora de decirle a EICOM, bueno, ¿se hacen cargo del sistema? No, no. ¿De solicitarle que los GPS sean homologados? No, no, entiendo que no. No, no, no. No recarguemos las tintas sobre EICOM. No, sobre el municipio, don Acargo. No, no, tampoco, porque es una decisión política del Ministerio de Transporte. Pero está bien. Pero a ver, ¿cómo vas a poner un aparato que no está homologado? Disculpame, en el año 2016 yo personalmente concurrí a una reunión donde se anunciaron los mayores subsidios, a una reunión a la Casa Rosada, donde el mismo Ministro de Transporte anunció que se podían, se iban a homologar los sistemas. Después, en el transcurso del tiempo, hubo decisiones políticas que cambiaron esa decisión, obviamente tendrán sus razones fundadas para hacerlo, yo no estoy cuestionando la medida, lo que sí estoy cuestionando es que los sistemas son perfectamente homologables por la información que, yo no soy un experto en sistema, pero por la información que recibimos de la empresa. Es una decisión, estamos hablando de un sistema informático, a eso me refiero. Sí, pero que tiene un GPS incorporado. Está bien, que es un sistema informático, a eso me refiero. Son dos sistemas paralelos, el sistema de... Pero el GPS, a ver, es como comprarle una radio de comunicación a la policía y que no esté homologada. Funciona y perfectamente funciona. Es más barata, pero es como comprarle una radio para la policía local que no esté homologada, no se puede. Claudio, cuando nosotros, cuando este municipio encaró el sistema de sumo, la SUBE no estaba en... En el interior. No estaba en el interior y tampoco estaba recién, se empezaban a desarrollar en Buenos Aires. Se previó que esto iba a tardar muchísimo tiempo. Ah, entonces hace... No, no, no. Añales que arrancaron con... Pero la SUBE ya estaba. No, no. La SUBE estaba con... No, cuando se arrancó con el sistema, no. Estaban arrancando con los estudios y estaba el sistema avanzado, no estaba puesto en funcionamiento. La SUBE se implementó mucho después de la SUBE, pero no sé si vos decís de que lo estaban hablando, conversando, planificando. Fueron... Podríamos decir que... A partir del año 2011 comenzó la SUBE en Buenos Aires. Sí. Sí. Estamos en el 2017. ¿Cuándo arrancó? ¿Cuándo arrancó? Bueno, está bien, pero eso es cuándo arrancó. Yo te estoy diciendo cuándo arrancaron las discusiones. Claro. El planteo de... El planteo. Pero a ver, del 2011 hasta que se puso acá pudieron haberse cambiado algunas cosas. Sí, bueno. Y de hecho hubo un apuro para lanzarlo. Hubo un apuro que tenía que ver con las elecciones. Pará, pará, pará. Acordate de eso también. Pará, pará, pará. No mezclé pedas con manzana. Pará. Porque la SUBE cuando... Pará, pará. Porque la SUBE cuando... No me corrá. No, acordate de eso también. La SUBE cuando salió, salió exclusivamente para... Bueno, salió. Cava y Amba. Amba, Amba. Para Cava y Amba. Después se lo extendió a la plata mucho tiempo después. Y se había planteado para ese sector. El interior empieza a reclamar y entre ellos Tandil, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Mercedes, Merlo. Son ciudades que estoy tirando que tienen otros sistemas. Mercedes tiene el mismo sistema que nosotros, el mismo sistema que... Bueno, Bahía Blanca no lo tiene ahora. Son tres ciudades que tienen el sistema de ICON, entre ellos Mercedes. Avanzan con un sistema porque el gobierno anterior había dicho que se iban a homologar. Y en el medio hubo un cambio de gobierno, un cambio de política, que además confirmaron que se iban a poder homologar y después por distintas decisiones políticas dijeron que... Se dio marcha atrás. Se dio marcha atrás. Digo, no se puede responsabilizar en el tiempo decisiones que han pasado por cambios de gobierno y por cambios de políticas. No me mezcles vos peras con manzanas. Una cosa es el sistema y la homologación del sistema y otra cosa es poner un GPS que está o no homologado por el INTI. No, pará. ¿Vos querés saber si los sistemas son homologables? No. ¿Tecnológicamente? Hablo del GPS que tiene adentro cada unidad. Bueno, está bien, de GPS. Tiene que ser homologable porque son confiables, pero no están homologados. Porque hay una decisión política, Claudio. No, del sistema, no de GPS. No, de los dos. Cuando ustedes iban a propiar esto, cuando ayer que iba, ¿les explicaban que el GPS no era homologado? No, no es que no sea homologado. El sistema está homologado. El GPS, vamos a hablar como propiedad. A ver. El GPS está homologado. ¿Y para qué se los hacen cambiar? Porque hay decisiones políticas. Porque son decisiones políticas. Pero para que pongan un homologado. El miércoles, ¿cuándo? No. Para que pongamos un homologado, no. Porque el que está, está homologado. Y además, déjame decirte que la Cámara de Transporte hizo 87.000 reclamos a los cuales se atendieron todos y hoy no tenés un solo reclamo de funcionamiento del GPS. Pero eso está bien. Eso es así. Entonces, pará. Hay una decisión política de que el GPS tiene que ser del sube. Bien. El que usa el sube, colocarlo acá también. Así es. Correcto. Así es. ¿Por qué? Nos vamos a entrar el miércoles cuando le llamo. Hay una resolución que estamos... Mirá la hora que se nos hace. Hay una resolución que estamos analizando. Me haces poner mal y, fíjate, se nos va el tiempo. Me llamás y no me dejas desplayarme. ¿Cómo no? Mirá todo lo que te desplayaste. No, hay una decisión del Gobierno Nacional de avanzar en este sentido. Bueno, queremos interiorizarnos y queremos discutir este tema que nos hemos enterado. Bueno, yo me enteré, ni bien asumí la presidencia de la Comisión, ya me desayuné de la nueva resolución y, bueno, estamos gestionando al respecto para tratar de ser previsibles en este tema. Bien.